Notas de triángulos Cuatro propiedades a considerar para la resolución de problemas Veamos este primer caso Tenemos acá un triángulo, se prolonga este lado, este lado Se forma un ángulo exterior X, ángulo exterior Y Y se conoce tetita Se verifica en este caso, en este caso hermoso Que X más Y, esos dos ángulos exteriores Es igual a 180 grados más tetita La suma de estos dos exteriores es igual a 180 más tetita Otro caso clásico Tenemos un cuadrilátero, llamado cuadrilátero no convexo o cóncavo ¿Qué se verifica? Se verifica que este ángulo de afuerita X, este ángulo X ¿A qué es igual? A la suma de los tres de adentro Ajá, más B, más C, mira qué hermoso Tercer caso, tercer caso Tenemos esta especie de cuadrilátero, se prolonga acá, se prolonga acá Se forman dos ángulos A y B exteriores ¿Qué se verifica? Que la suma de estos dos, la suma de estos dos ángulos exteriores afuera al triángulo, al cuadrilátero Es igual a la suma de los otros dos interiores X más Y, míralo bien, analízalo El siguiente caso es el llamado caso de la corbatita, o la mariposita La corbatita o la mariposita ¿Qué se verifica ahí? Se verifica lo siguiente Que la suma de estos dos ángulos de acá es igual a la suma de los otros dos Entonces, A más B, A más B es igual a M más N Fíjate bien y analízalo de nuevo, por favor, estos cuatro casos que nos van a servir en los problemas ¡Gracias! ¡Gracias!